El analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. Acompaño en el mal día y su dolor a Mamertolandia y alias Progresismo a raíz de los resultados de las elecciones de los Estados Unidos. Los acompaño. Homenaje a Pedro el Grande. Pedro el Grande es Pedro Antonio Sape Jordán. Es que el fútbol no lo inventó Peckerman. Nosotros tenemos fútbol hace años. Y buen fútbol. Y muy buenos jugadores. Y hemos tenido verdaderas y auténticas leyendas. Y afortunadamente hay quienes tienen la posibilidad y lo hacen de recordarle a quienes tienen como costumbre el olvido o aquellos que por falta de investigación o haber nacido después no han querido entender que hay un pasado y que hay unas figuras del pasado. Una historia de fortaleza y victoria, dice el afiche, telepacífico y grueso calibre invitan al estreno del documental Pedro el Grande. La historia de Pedro Antonio Sape en rojo, verde y con la tricolor de la selección. Fue arquero de la selección Colombia. Y se enfrentó al potrillo, a Fernando Morena, y le atacó un penal crucial. Dentro de las muchas cosas que hizo don Pedro. Fue jugador de América, fue jugador del Deportivo Cali, aparte de selección nacional. Luego entrenador de arqueros. Esa camada de arqueros, Mondragón, Córdoba, Calero, que en paz descanse. Y Guita, todos tuvieron que ver con Pedro Antonio Sape. El martes 12 de noviembre, del 2024 a las 5 de la tarde, en el Teatro Estudio de Telepacífico. Felicidades para Pedro. Muy merecido. Y ojalá todos podamos ver este documental, Pedro el Grande. Hay que reconocer a la gente en vida. Muertos ya uno no vale nada. Pero en vida sí. A ver, preguntas varias. Doctor Jaramillo, usted ya sacó de la Di Mayor al inspector de medios que cargaba un maletín con camisetas de millonarios. Es su obligación sacarlo. Él no puede seguir ahí, en ese lugar. No sé ni su nombre, ni su apellido. Sé su función. Y la función de ese funcionario está muy alejada del vestuario de los árbitros. Uno. Dos. Supe que en la federación hay una indignación total. Y que hasta el presidente de la federación llegó a la comisión arbitral y le reclamó por presencias indebidas en los vestuarios de los árbitros. Porque así sea el inspector de medios, un funcionario no tiene nada que hacer en el vestuario de árbitros. Nada que hacer. No solamente con camisetas de un equipo, sino que nada tiene que hacer allá. Si hay algo sagrado es el recinto del bar y el vestuario de los árbitros. Ahí no puede entrar nadie. Nadie. Porque autorizaron el ingreso de ese inspector. Esto tiene un precio y un costo político. Y yo entiendo que usted, doctor Jaramillo, le prometió a los equipos que reclamaron por esto que el funcionario iba a dejar de serlo. Sin embargo, sigue en sus funciones. Páselo a hacer otra cosa. No se trata de que pierda el empleo. Simplemente que no funja más como inspector de medios. No cumple con su misión. Entonces la pregunta es clara. ¿Qué va a hacer? Segundo, para la comisión arbitral. Al señor Rojas lo suspenden por un partido en Secaldas-Medellín. Afortunadamente para él se va para Saudí, se gana un billete, dirige allá. Hace una actuación brillante en Copa. Anoche la embarró. Pero a él lo pararon aquí. Y al señor Delgado, de las entretelas de Ymer Machado, ¿por qué lo veo programado para un Secaldas-Santa Fe? ¿No viene de un desastre en el partido de la Unión Magdalena? Dos penas máximas clamorosas a favor del equipo local, ignoradas. Por un árbitro que desde hace rato está con puntos suspensivos. Ymer, todos los días le metes a esa cuenta corriente. Todos los días. A esa cuenta corriente de mala orientación de la cosa arbitral. Debo hacer una precisión. Junior Millonarios pasó a las 4.50 mañana por un tema de juego limpio. Hoy tienen que jugar en Vigado, Patriotas y Jaguares. Hoy. Si está programado uno o dos, tienen que jugar los tres, que están comprometidos con el descenso. Y el Cali también. Esos tienen que jugar como Chico hoy. Hoy es el día en el que están los partidos del descenso. Resulta que hay unos temas contractuales que la gente no conoce. En el caso de Wynn, y no me voy a detener en detalles porque eso a mí no me compete. Pero como se dice que es que arbitrariamente, no arbitrariamente no, el partido se corrió consultándole a Junior, consultándole a Millonarios, y entendiendo que hay unos contratos que se deben cumplir y unas normas que están establecidas y que hay que obedecer. Primero, el respeto al juego limpio. Había que mover un partido. Y el partido que se movió fue el de Junior Millonarios, que no tienen nada que ver con el descenso y que estaban en la programación hoy. Además, Wynn tiene unos compromisos para transmitir por su señal. Wynn, más unos partidos. Y como había que poner varios a la misma hora, Wynn incumplía. Y no puede incumplir, porque hay contratos firmados. Entonces hay que organizar todo de tal manera que se cumpla con el juego limpio y con los contratos. O sea que esto no fue que se le ocurrió a Jaramillo o que presionó no sé quién. No, no, nada que ver. Y le quiero decir algo. Junior se bajó de un billete. Grande. Porque una cosa es Junior Millonarios a las 8 y otra cosa es a las 4.50. Seguramente no va a ir la misma clientela. Pero entonces dirán, ah no, es que va a aprovechar el calor. A las 4.50 ya no hay calor. Calor es a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. ¿Ya? Debo dejar eso claro para que se entienda. Ahora, tampoco entiendo lo de Gamero. Que cómo irá a jugar. Y más los que tienen huella. Todavía eso se lo admito a los argentinos, a los uruguayos, a los bolivianos cuando vienen con selección. Qué miedo jugar en Barranquilla a las 3 y media. Pero Gamero, que es costeño además. Y cuántos jugadores, es que además, juegan todos los días aquí, en altura, en calor. Los de aquí no tienen queja. Y a las 4.50 menos. Tranquilo. Lo que hay que hacer es buscar la manera de competir sin meter 33 centros inocuos en un partido. ¿Cierto? Y encontrarle la fórmula táctica a las cosas que muchas veces Millonario las ha tenido a mano. Selección Nacional. La convocatoria, como se sabe, se entregará jueves o viernes. El partido contra Ecuador a las 6 de la tarde no es porque Ecuador a las 3 no sude. No, es que nosotros jugamos el viernes de visitantes. Todos juegan el jueves y nosotros jugamos el viernes de visitantes. Y tenemos que hacer un viaje entre Montevideo y Barranquilla. Y mientras más ganemos en tiempo de recuperación, mejor. Y se pensó en eso. Oiga, raro que algunos miembros del cuerpo técnico de selección no sepan que una de las razones fundamentales por las que se juega a las 6 de la tarde es que tenemos menos tiempo de recuperación. Y había que correr el horario, aunque sea dos o tres horas, para recuperar un tiempo perdido. Raro, ¿no? Porque es que me pareció escuchar al asistente de Lorenzo decir que, no, es que Ecuador pues como a las 3 y media no sufre. Raro, ¿no? Aquí vienen las pepas. La primera. Hoy, 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 Colombia no jugará la Copa de Oro. ¿Sí? La selección colombiana no jugará la Copa de Oro. Las razones. La primera, no lo han invitado. Es mentira que a Colombia la hayan invitado. No han invitado a ninguna selección sudamericana hoy. La única selección invitada a Copa de Oro hoy es Qatar. Punto número uno. Punto número dos. Si llegaran a invitar a Colombia, Colombia lo pensaría. Estuve averiguando y primero no va a haber partidos amistosos ni en diciembre ni en enero. Por ahí estaban pensando que de pronto en enero con algunos jugadores, una selección fantasma, pero ayer eso parecía descartado. Además, porque no hay rivales en enero. Además, hay un sub-20 y hay que pararle bolas también a la selección sub-20. ¿No? Sí, porque no puede ser que el técnico de selección, Lorenzo, va a entregar el trofeo al campeón de la categoría sub-20. Sí, pero no vigilan, no acompañan esos procesos de selecciones juveniles. Para entregar trofeos están, pero no para otra cosa. Y hay que empezar a upar esas selecciones menores que no andan bien y que necesariamente hacen parte de un proceso que aquí no existe. Entonces, me dicen que están muy cansados. Copa América, las exigencias de los clubes, las clasificatorias, estos seis partidos que tienen que definir ya nuestra ubicación y les voy a decir por qué. Entonces, encuentran que para qué cargar más esto, no lo carguemos más, que se vayan a descansar, se olviden de la elección diciembre-enero y el año entrante se dedican a esto, a preparar el mundial y a mantener un puesto entre los 12 mejores del escalafón. El objetivo de federación es ese, uno de los 12 puestos de escalafón, porque como son 12 grupos los del mundial, si Colombia ocupa uno de esos 12 lugares, va a tener la posibilidad de ser cabeza de grupo. Y eso tiene unas ventajas, porque pues obvia uno un montón de equipos importantes y arranca con equipos chimborrios, que fue lo que pasó en Brasil, que no encontramos a ningún campeón del mundo. El pobre Pinto fue el que se comió con Costa Rica a todos los grandes. Y nosotros jugamos contra... ¿Por qué? Porque teníamos a punta de un montón de amistosos que en ese tiempo lo sumaban como cualquier partido oficial. ¿Se acuerdan cuando jugamos contra Bahrein, Guatemala, El Salvador, las hijas de María? Pues se trataba era de sumar para poder ser cabeza de serie. Pues ahora que cambiaron ese reglamento y que son partidos oficiales y que se le da cierto tratamiento a los rivales importantes, entonces Colombia dedicaría el año entrante, porque se supone que en estos dos partidos vamos a conseguir los cuatro puntos que necesitamos. Y ya a partir de marzo completamos las clasificatorias con los seis partidos que faltarían y unos amistosos de caché. Me han dicho en la federación que ya se están adelantando negociaciones para octubre y noviembre del año entrante rivales grosos con los que nos movamos. Es que la eliminatoria es una eliminatoria lenta, porque jugamos en La Paz, jugamos en Barranquilla, que el calor, que la altura. Entonces el ritmo no es lo mismo, es intensidad media-baja. Y cuando uno va a los mundiales eso es intensidad alta, eso es pi, 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 pi. Y claro, tenemos que armar un equipo para hacer eso, porque el que está jugando ahora la eliminatoria le alcanza para ganarle a Chile. Y le alcanza de pronto para ganarle a Brasil o a la Argentina que vino, no sé. Aquí, entre nosotros. Pero yo cuando se busca cotejar con intensidades más altas, necesitamos prepararnos para eso. Entonces la idea de la federación es esa. Entonces, ¿para qué Copa de Oro? De hecho, a Colombia no la han invitado. Y si la llegaran a invitar, pues pensaría en si vale la pena ir o no. Sí preocupa la irregularidad del equipo, que hace partidos de ensueño, sobre todo amistosos. Y hay partidos en los que 70 minutos nada y un arreón como contra Brasil de 5 minutos y Lucho, ta, 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 hace la misma que hizo ayer. Y ganamos. Entonces, a ver, hay que tratar de estabilizar una manera de jugar y por sobre todas las cosas pensar que el mundial es otra cosa. La eliminatoria es una cosa, en intensidad la eliminatoria es media-baja, el mundial es intensidad alta. Porque jugamos, no jugamos en altura, no jugamos en unas condiciones como las de las clasificatorias y con rivales que te van a apurar. Y hay sí un tema complicado. La federación está investigando y pide el favor, me dijeron. Nos tienen que ayudar en eso y yo con mucho gusto los ayudo. Todos los padres de familia que alguna vez hayan tenido que pagar para que los jugadores de selecciones departamentales, de incluso escuelas de fútbol, de clubes de campeonatos, de ligas, que han tenido que pagar para que a sus jugadores los tengan en cuenta o los alineen, lo denuncien. La federación está investigando y va a investigar profundamente porque están llegando muchas informaciones. Siempre ha existido la cometa, e incluso a nivel profesional, ahora menos a nivel profesional, pero a nivel aficionado sí, los padres tienen que pagar un peaje para que pongan a sus hijos. Hay mucho corrupto, mucho sinvergüenza, disfrazado de técnico. ¿Sí? ¿Qué hace eso? En clubes, en selecciones departamentales están investigando, hay quejas. Entonces la federación pide que todos los padres que alguna vez hayan sido extorsionados por estos sujetos y hayan tenido que pagar para que sus jugadores, para que sus hijos jueguen en una selección departamental, en un club, o que hagan parte de una escuela o que los tengan en cuenta en un interclubes, lo denuncien, porque la federación quiere exponer y hacer una lista negra de todos estos bandidos. Entonces, cuidado, es necesario que los padres se quejen y denuncien. Si no, va a ser muy difícil. Ayer el peor jugador de la Juventus fue Cabal. Qué pena. Le da 4.5, la Gaceta, y dice, noche para olvidar. La velocidad de Chegoba lo mató. De un error suyo nace la ventaja del Lille. Inseguro. Mientras tanto, contrario Senzu, a Lucumí le fue muy bien. Lucumí, 6.5. Siempre adelante cuando hay que buscar la pelota. Lucha contra un gigante. Envoló. Y por ratos lo sacó. Formato XL. 6.5. Lucumí anda muy bien. Y llega Lucho. Lucho sí merece esa corona. Claro. Pero, Lucho y Faustino son los únicos, cuentan los historiadores, que han marcado tres pepas. Tres pepas en Champions. Tres pepas en Champions y ante rivales grosos. Hoy la prensa, primero, este técnico ha hecho ensayos y el ensayo le salió ayer. Ya había puesto a Lucho por derecha. Ayer lo puso como falso nueve, arrancando por carril central. Pero ustedes se pueden mirar las gestiones de ataque. Sobre todo después de la transición del contraataque y atacan los cinco carriles. En el segundo gol de Lucho, él llega por la izquierda. En el primero llega por la mitad. Y en el tercero, de su cuenta particular, llega desde la izquierda apostando a carriles interiores. Primero habla muy bien de Lucho, de su funcionalidad como punta. O sea que ya él no es un extremo empotrado, es un punta, punta. Que puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha, puede jugar por el medio. Y eso, sí, dentro de esa preferencia por Gapo, hacia el sector izquierdo del técnico de Slot, también le abre unas posibilidades a Lucho de destacar por otro lado. Y de ser útil y funcional, fenomenal, por él, por el equipo. Y a la hora de la verdad, el técnico ya empieza a contar con un soldado más para otros menesteres de ataque. Y no solamente son los tres goles. Es la manera como la gente lo ha recibido. Ayer lo apañó, se llevó la pelota. Y escuchen cómo la gente lo victoreó con el cántico que es muy propio de Lucho cada vez que hace una gran actuación que es muy repetida. Aquí está, escuchen. ¡Gracias! 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 Buenísimo, buenísimo, me encanta Y los titulares de la prensa, hoy la prensa se rinde Aquí he estado mirando Díaz, héroe del hat-trick, niega a Xavi un feliz regreso a casa Daily Mail Por encima de todo El rasgo que separa a los mediocampistas de clase mundial Del estándar pantanoso A la visión de elegir pases Que el 99% del estadio no se atrevería a intentar Importa si termina realizado El hat-trick de Díaz Ayuda a los volantes de Slot A estropear el regreso de Alonso Y aparece en todas partes Prende uno en la licuadora y ahí está Lucho Triplete de Díaz Golea a los hombres de Alonso Luis Díaz anotó su primer hat-trick de Liverpool El agudo Díaz hace volar En pedazos a los hombres de Alonso En fin, muy merecido por Lucho Y pensar que aquí en selección Tiene que pararse No sé Salir en pelota pues Para que Lo reconozcan como figura Yo entiendo El amor por James Y todo Y que hace cosas Y hace jugadas Y hace pases Y cobra tiros libres Y tal Pero muchas veces Le han negado A Lucho El reconocimiento Por dárselo a James Solamente por una cuestión emotiva Cuando futbolísticamente Lucho ha sido Figura En muchos casos Por encima Del citado jugador Pero pasa Pasa, 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 pasa Pasa y está pasando ahora Bueno, ahora no La FIFA ya lo había hecho La Comebol Lo hizo en las dos últimas Copas Américas Y ahora lo estamos haciendo en Colombia De que Los hinchas sean los que elijan La figura del campo Sobre eso yo tengo algunas observaciones Que ya después con tiempo Las voy a hacer Bien Quiero terminar Con lo que sucedió anoche Se metió Fortaleza Primero Debo decir que Once Caldas Y América Yo no creo que tengan pálidas Si no han ganado En los últimos partidos Pero es muy normal Que después de que consiguen El objetivo Los equipos relajen Ahora, si es una pálida Bienvenida a esta altura Mejor ahora Que en los cuadrangulares Ya Pero yo no creo que tengan Ninguna pálida La verdad Relajan Porque ya consiguieron el objetivo Bajan la intensidad Y Ahí los equipos Se comportan De otra manera En el caso De Millonarios y Santa Fe Lo de Santa Fe Es buenísimo Peirano 50 juegos 27 victorias 14 empates 9 derrotas Líder en la reclasificación Finalista del primer torneo Ganó 5 de 6 juegos En los cuadrangulares pasados Sí, tiene problemas En los clásicos Pero eso lo va a resolver Pero la campaña de Santa Fe Es una campaña notable Y están libertadores Ya están libertadores Por la reclasificación Los números de este señor Son excelentes Y en el caso gamero Que todo el mundo Lo quería sacar Resulta que Millonarios hoy Es Segundo Tiene Tiene hoy El punto invisible La famosa Ventaja deportiva Está clasificado A Copa Sudamericana Con posibilidad De ir a Libertadores Ya consiguió Su clasificación Tres fechas antes Por Dios Sí, tiene irregularidades El último partido Fue un desastre Pero Todo el mundo Quería sacar El sombrerazo limpio Al pobre gamero Y resulta que los resultados Están ahí Y eso Que no ha podido Estabilizar el equipo Tiene que cambiarlo Permanentemente Por lesiones Y quiere que le diga Algo más Sigue sacando jugadores Y Falcao Que fue La gran novedad La gran incorporación Todavía no ha justificado Su presencia Porque es más Lo que ha estado lesionado Que lo que ha estado En competencia Quiero terminar Con lo de anoche Me da pena con Rojas Qué pesar con Rojas Porque es muy buen árbitro Pero anoche La embarró Expulsión No hay No hay No hay ni siquiera Lugar a la segunda amarilla Y no hay lugar A la segunda amarilla Porque no lo toca No lo toca Es una acción de juego Y el árbitro Ve una cosa Pita Y le da una amarilla A un jugador Que no golpea al otro Que apenas tiene Un contacto propio Del juego Eso es propio Del juego Y le muestra Una amarilla Cuando ya tenía amarilla Y deja equidad con 10 Está mal ¿Por qué no entra al VAR? Porque el VAR No tiene por qué entrar ahí Si hubiera sido Tarjeta roja directa Sí Pero la segunda amarilla Se la tiene que comer completa Y la última jugada A mí me da pena Pero hay un hombre En posición adelantada Desde el inicio del juego Creo que es el número 30 Y va en punta Es una acción Que arranca por derecha El que va por la mitad Va adelantado Y ese jugador Que va adelantado Interviene en la jugada Hace parte de la misma APP En esa acción Cuando le entregan el balón Él sale de posición adelantada A recoger el balón Ahí tendría que haberse medido La posición de ese jugador Ya después viene lo demás El cabezazo El remate Y el gol Pero todo es la misma jugada Es la APP Tendrían que revisar La posición De ese hombre Que iba por el medio Que creo que es el 30 Ese jugador Para mí Parte en posición adelantada E interviene Después de estar En posición adelantada Pero bueno Fortaleza sigue vivo Equidad Tiene que lamentarse De los malos arbitrajes Y también Del no haber Ganado antes Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores ¡Gracias!